Hello, first grade. How are you today? I hope you are happy and fine. Today is the Tuesday, the 2nd of June, and it's hot and cloudy. Yes, okay. Hot and cloudy. ¿Cómo vamos con el tema de las... Hot? No. Cold and cloudy. Yes, cold and cloudy. La teacher estaba pensando en la pregunta que te iba a hacer. Okay. How are you today? Fine. ¿Qué tal con las compras de una short story? ¿Ya conseguiste tu short story? Acordate que en la clase pasada mandé notas, notas de dónde podías comprar tu short story en la librería fotocopiadora europea que queda por la calle Jonas Salk, casi con el abogado. Otra cosa, tenés que tener tu short story y también mandé el sílabo de lo que ya tenés que iré estudiando para lo que se viene. En el que se viene la revision, el global de medio año, el examen global de medio año, donde van a estar todos los contenidos desde la unidad 1 hasta la 6. ¿Ok? Se viene el global. Yes, ok. Desde las unit 1, 2, 6. ¿Ok? Is it clear? También presenté el trailer de la short story de Mermaids. Viste el trailer de la clase pasada, si lo querés ver de vuelta, no tenés nada más que hacer que ponerle play a los videos anteriores. Igualmente, si querés repasar, este es el consejo que siempre doy, poner play a los videos anteriores, porque esa es la ventaja ahora. Si vamos a encontrar una ventaja, encontramos esta ventaja, que podés ver los videos una y otra vez para revisar todos los temas que fuimos dando. ¿Sí? Así que, o sea que va a ir súper genial. Otra cosa. Muy bien, las revisiones. ¿Sí? Hoy es análisis de mistakes. Vamos a hacer el análisis de mistakes. Vas a tener tu foto pizarra en casa. Yes, ok, McCain. Si no tenés todavía, yes, si no tenés todavía la short story, la tenés que conseguir, porque la clase que viene vamos a hacer una actividad muy copada, que tenés que tener la short story. Yes, ok. ¿Está claro? ¿Está claro? Yes, ok. Wait a minute, que la teacher se está notando una cosita acá, que no me tengo que olvidar, ok. Ok. Good. So pay attention now. Yes, alright. This is the exam. Acordate de ver todas las acotaciones que te hace la teacher, los comments que te hace la teacher. Les voy a mostrar cualquier examen, ¿eh? Muy bien, en la parte 1 teníamos, acá había un error que se nos pasó a nosotros. Cuando hacemos las, mil disculpas, cuando hacemos las revisiones, acuérdate que la teacher la ve, la mira, pero bueno. Errar es humana, así que se me pasó un error, ¿sí? Que había aquí, pero la gente lo supo resolver muy bien, ¿sí? Watch this, y nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de corregir con la teacher Nicole también. Watch this, watch are these, is it a spider, are these two? Y acá, el 5 no coincidía con el animalito porque hicimos al revés, digamos. Decía, has the dog got big eyes, era sobre este, pero estaba en la frase número, yes, número 5, y en realidad tendría que ser la C. Es como que se dieron vuelta, ¿sí? Nos avisó el papá de Rosenthal, muchas gracias, o sea, en el otro ya está corregido, pero en este ya no podíamos tocar de nuevo. Así que tuvimos en cuenta eso para la corrección. Has the dog got big eyes, and has the spider got seven, eight legs, ¿sí? O sea, la gente lo vio el dibujo y lo contestó, muy bien, ¿está? Nada más que estaban dadas vueltas. Muy bien, ahí, watch this, it's a tortoise, what are these? They are rabbits, is it a spider, yes it is, are these dogs, no they aren't, oh yes they are. Has the spider got, y acá viene el tema. Atención, cuando nosotros teníamos, cuando pregunta la teacher, has your mother got big eyes, yes she has, no she hasn't. Has your father got a big nose, yes he has, no she hasn't. Pero ahora, en esta unidad, practicamos con esto, con los animalitos, de snake, de guinea pig, entonces vas a poner, yes it has, o no it hasn't, ¿está? ¿Se nota? Yes it has, porque it, ¿sí? Es para animales o cosas. Watch this, it's a spider, ¿sí? Entonces, yes it has, no it hasn't. Si tenemos cats, yes they have, no they haven, ¿está? Yes they have, no they haven. Entonces, ¿qué te tiene que quedar claro de esta prueba, de estos errores? Has the dog got, yes it has, no it hasn't. Have the cats got, yes they have, porque son muchos cats, no they haven't, ¿está? Yes or no, ok. Vamos aquí, había que poner el nombre del animalito, yes, ok. It has got fur and fur legs, it hasn't got big teeth, it's black, el colorcito, yes, and then we have the listening, yes, and then we have putting in order. Atención, para poder resolver este ejercicio, vos te tenés que saber la gramática. Si vos no te estudiaste can I have, no lo vas a poder ordenar, porque lo vas a ordenar todo mal. This is, can I have, can I have some milk, please, can I have a pencil, please, can I have an apple, please, can I have an apple, please, ok. Acá, tenemos, Mary is tall, si es una oración afirmativa. Mary isn't tall, si es una oración negativa. Y si es una question, vamos a decir, is Mary tall? Is your mommy fat? Is your daddy big? Yes. Is your uncle tall? Is your sister short? Ok. Va a comenzar con is. Are you tall? Are you thin? Are you fat? Are you short? ¿Está? En este caso comenzamos con is. Y después había otra afirmativa. Hulk is big. Wonder woman isn't ugly, porque yo te puse una negativa, no es fea. My mother doesn't like pizza. En esta siempre va a haber una, una, una de cada una, ¿sí? Porque tenemos que ver todos los tópicos que te tengo que tomar. Ok, yes. Wait. Look at the picture, I'm complete. Ok. Acordate que acá lo que tenía, voy a borrar, lo que teníamos que tener en cuenta. Pay attention. I like apples. I don't like chicken. Do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. Eso lo sabíamos de otro año. But this year, lo nuevo, vendría a ser que te tenés que acordar que cuando es he, she, el verbo like va a llevarla a ese. He likes, likes, he likes, ¿bienes? Pero cuando es, y para decir a él o a ella no le gusta, vamos a decir he o she doesn't like. Y cuando está el doesn't, el verbo no va a llevar ese porque ya está la ese acá en el verbo auxiliar, si podríamos decirlo así. He o she doesn't like y lo que no le gusta, ¿está? Por eso teníamos he likes fries, he doesn't like tomates, he likes potatoes. Y para preguntar, no vamos a decir do she like, sino lo nuevo que presentó la teacher, does he or she like, sin ese porque ya está acá el verbo auxiliar. Does he or she like, pa, 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 pa. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he or she, ya sabés, does, esto sería lo nuevo que tenés que prestar atención, he or she doesn't. Entonces, ¿qué hacemos? La consigna que yo te quiero dar es que vos tengas un problema. Inclusive ahora podés ir mirando todos los fines de semana, no toda la clase, pero lo que yo te aconsejo es que mires la parte donde yo hago la explicación del tema nuevo, el warm-up, donde presento con pictures, ¿sí? Los temas nuevos para que vos repases. Entonces, esto va a ser buenísimo porque vos vas a tener los videos ahora, este año, ¿está? Yes, ok. Is it clear? Good. Bueno, esto es para tener en cuenta. My mom likes pasta. She doesn't like cheese. Does she like ice cream? Yes, she does. No, she doesn't. Ok. Is it clear? Good. Y después teníamos el punto, cada uno va a ver su prueba, ¿eh? Porque cada uno tiene errores diferentes. She, acá lo que yo quería es que pongamos, she is tall, she is beautiful, she isn't ugly, he is green and big, he isn't happy. Hay personas que me pusieron en la primera parte y en la segunda, me pusieron con adjetivos y en la otra me pusieron con has got también. Hay algunos que, bueno, fíjense ahí, lo que yo quería era esto, que practiquemos él es, ella es, él es. Pero si pusieron con has got también, bueno, les acepté eso ya que está en la unidad también. Pero es muy importante ver el video instructivo donde yo explico y explico punto por punto porque doy los tips de las posibles cosas que se pueden equivocar, ¿está? Yes? Ok. All right. Bueno, acuérdate que acá, si vos querías poner una frase con has got, she has got a, she has got long legs. Pero como teníamos que poner una con has, suponete que ahí pusiste una con has, hasn't got, she hasn't got short legs, short legs, porque en realidad tiene piernas largas, ¿está? Yes? Si estaba así, bueno, te lo acepté, digamos, ¿está? Pero lo que yo quería que practiquemos acá es, is, she is con un adjetivo, él es, ella es, ¿está? Yes? And, bueno, that is all. ¿Y es? Entonces, ¿qué vas a hacer en casa? Vas a escribir errores, errores, no, errores no, vas a escribir sentences, sentences on a sheet of paper, te vas a agarrar un paper así y después esto va a ir pegado en la carpeta, vas a poner análisis, the mistakes, análisis, entre paréntesis, entre yes brackets, mistakes, el que no tiene errores que no tiene que hacer esto, units, five and six. ¿Ok? ¿Está claro? Yes. Y te vas a escribir lo que la teacher te va a decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primer parte? Te vas a hacer two questions, two questions, dos preguntas con has got, has the dog got long ears, por ejemplo, y vas a responder yes, it has, o no, it hasn't. Entonces, porque voy tomando los errores que tuvimos. Has the dog, has the guinea pig, has the snake, vas a mirar otra vez estos dibujitos de acá. ¿Bien? Has the spider got four legs? No, it hasn't. Has the turtle got a shell? A shell, yes, it has, ¿está? Two questions, dos preguntas con has, ¿está? Entonces, te acordás que acá lo que practicamos es responder sí, este tiene, porque es un animalito. ¿Está? Yes. Good. Y así vas a hacer con todos los errores, esto va a ser personal, porque cada uno va a ser, suponete que te equivocaste en esto, what are these, vas a preguntar, what are these, they are cats. What are these, they are turtles, ¿ok? Si te equivocaste con is it, vas a poner is it a dog, yes, it is. Is it a fish, no, it isn't. Vas a hacer una frase, una pregunta con el error que tuviste, o sea que cada uno va a ser con el error que tuvo, ¿está? Yes, va a ser una frase. Si acomodaste mal eso, vas a escribir la frase de vuelta, bien escrita, en el orden que corresponda. Si tuviste errores con like, vas a poner, my mother likes pasta, she doesn't like cheese. Una pregunta, does she like coffee? Yes, she does, no, she doesn't. Entonces, atacamos al error que cada uno tuvo. Si tuviste un error acá, vas a describir a otro superhéroe, ¿yes? Y vas a poner, Spiderman. He is tall, yes, he is thin, he isn't fat. He has got, he has got a blue costume, tiene un traje blue and red, a blue and red costume, ¿yes? O he has got long legs, he has got long arms, ¿yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Entonces vas a hacer en esto, una vez que lo terminas, lo pegas en el cuaderno. ¿Is it clear? Yes, teacher. Bueno, te explico. Eso va a ser todo el trabajito que vos vas a hacer. Vas a abrir tu documento, ¿sí? Vas a abrir tu documento y lo vas a a... ¿Qué quiere decir documento? No es documento de identidad, sino el documento que tenés en el classroom, ¿sí? Tu revision, porque esto se cumple cuando vos me mandás, yo te mando a que hagas qué cosa? La revision. Vos me mandás, yo te lo corrijo. Y cuando termina el ciclo este, cuando vos ves tus errores y analizás tus errores, ¿está? Y haces el trabajito que yo te doy de medicina, de medicina. Vamos a hacer de cuenta que yo soy un doctor y te doy eso para que vos, qué cosas, mejores esas cosas que tenés que mejorar. ¿Ok? Bueno, teníamos que repetir los verbos desde el 6, yes, desde el 6, desde el 6 hasta el 10. Bien, acordate que vos tenés que tener hechas las repeticiones, 5 repeticiones en tu cuadernito de cada verbo. 5 veces feet, 5 veces climb, 5 veces drinks, 5 veces play and 5 times count. Abrís tu cuadernito de inglés y te pones a hacer las repeticiones. Te podés sentar en el jardín de tu casa, en el living y ti, 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 escribiendo. ¿Está? Yes? Ok. Good. So let's repeat. Acuérdate que la teacher te va a ayudar a qué? A la pronunciation acá. Para ayudarte a escribir, vos me vas a ayudar a eso que yo te pido, repetitions. Aparte, podés hacer carteles, ¿sí? Con post-its, ¿sí? Podés hacer muchas cositas que te voy diciendo siempre. Feet, climb, repetition. Feet, climb, drink, play, count. Again. Feet, climb, drink, play, count. Repetition. Feet, climb, drink, play, count. Repetimos los de arriba también. Cry, have a bath, drive, eat, jump. Feet, climb, drink, play, count. Again, come, feet, drive, drink, cry, eat, play, climb, jump. ¿Ok? ¿Está claro? Dale. Jugar, play. Beber, drink. Te voy diciendo así, ¿eh? Dale. Venir, come. Llorar, cry. Come on. Saltar, jump. Come on. Vos decís en casa. Beber, drink. Escalar, climb. All right. So, this is done. Por aquí tenemos hecho esto. Y vamos a la foto pizarra que vas a tener en casa. Attention. Analysis of mistakes. Quick review, que es lo que hice otra vez, revisar esos puntos que estaban mal. Ojo a los errores comunes. Watch this. It's a torture. Te volvemos a anotar las comas. Yes, coma, it has. Spelling, la gente que se equivocó, lo vuelve a escribir, si escribió mal la palabra. Has got, have got. Has the spider gone alien? Yes, it has. Yes. Has the cat gone love less? Yes, they have. Y te voy a subrayar, te cambio de color, para que vos te des cuenta esto. Yes, okay. Yes, wait a minute. Te voy a poner en red. Y te voy a poner el sujeto en red, para que te acuerdes que cuando hablamos de animals, acá digo cats, ¿eh? Estoy haciendo dos cosas. Estoy preguntando en plural y en singular. Yes? They. Yes, okay. ¿Viste cómo te quedó? Buenísimo. Para que lo recuerdes. Poner en orden. Entonces, fijate, el orden de las frases. Ahí tenemos otra vez. Yes, he does. No, he doesn't. No, I does. Yes. Estudiar los adjetivos. Tall, alto, feo, grande, pequeño. Yes. Okay. No, she has got long hair. He hasn't got a small mouth. Porque en realidad esto lo estábamos tomando. Pero si lo pusiste, porque yo di un ejemplo que podías llegar a poner, eso también, no importa. Pero a lo que queremos atacar es a esto, a lo nuevo, ¿está? Yes. Okay. ¿Qué tenés de tarea? What you have as homework. Sacar foto, PDF del activity book. Unidades 5 y 6, te pongo en red, y mandar al Google Classroom con nombre del archivo. Todas las fotos en el mismo archivo. A esta altura, bye, bye, May, hello, June, come on, bye, bye, May, hello, June. A esta altura, mira todos los meses que ya estuvimos trabajando, estás bien, seguí trabajando así, seguí trabajando con esos errores que te corregimos, seguí enfatizando. Y vamos a estar súper mejor, mega archivien, yes, okay. Muchos aplausos para papá, mamá, toda la gente que estuvo ayudando en casa para poner estas fotos, para poner en el Google, porque vos solito no lo podés hacer. Entonces aplauso para ellos en casa y aplauso para vos porque te adaptaste súper bien a estas video classes, okay. Yes. Acordate que acá te estoy evaluando cómo estuvo el activity book. Te evaluamos en la revisión, la parte escrita, te evaluamos en los orales, en los videos que tenés que mandar, yes. Así que, bueno, perfecto. Se entrega el 2 del 6 para el 4 del 6, okay. Yes. A la hora que vos entras en clase. Yo siempre te pongo en esa hora para que sigamos una línea, ¿sí? Okay, well, um, see you next class. Yes, okay, mándame todo bien. Acordate de ponerle nombre a todas las páginas, que tenga tu nombre, el archivo, todo, para que no se pierda por ahí entre las otras cosas y que quede todo bien organizado. Bye, bye, first grade. See you next class. Bye, bye, bye.